Hola amores, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video del día de hoy Hoy hay chismecito, hoy hay chismecito, hoy es vlog con chisme Y les voy a contar algo que ustedes me... desde que les conté por IG Me estuvieron preguntando muchísimo que cuándo les iba a decir todo Y llegó el momento de contarles todo Hoy les voy a contar todo sobre cómo fue que me enteré que mis compañeros de universidad Se burlaban de mí por ser youtuber Yo tampoco me lo esperaba, yo pensé que para ellos era super equis Pero se terminaron burlando de mí y me enteré El último día de clases de boca de uno de los chicos que se burlaban de mí Me lo dijo así de frente, literalmente me lo dijo de frente Así que ahorita más tarde les voy a estar contando todo el chismecito Nosotros ya estamos acá trabajando, aquí está Luchi también en la PC Estoy trabajando como un hombre juicioso de empresa Yo estoy, como ustedes saben, siempre siendo la primera que hago todo el día Que es mi cuadernito, mi agendita Estoy programando todo lo que tengo que hacer hoy Y pues sí, en eso estamos No he hecho desayuno, ahorita me voy a poner a hacer desayuno Hay muchas cosas por hacer, la verdad Entonces... También hoy queremos ir a comer sushi a un nuevo lugar donde vivimos Entonces voy a ver si vamos hoy a comer sushi Por primera vez, es la primera vez que Luis y yo vamos a probar sushi Espero que esté bueno, no sé Siempre hemos querido probar sushi Pero nos ha dado como cosita Porque ninguno de los dos ha probado sushi Entonces si vamos y compramos y no nos gusta ¿Qué hacemos con esa comida? Pero pues igual, vamos a probarla Y a ver qué tal Yo estoy con toda esta onda de querer probar cosas nuevas De querer probar comidas raras Así que vamos a probar sushi Sé que para muchos el sushi no es comida rara Pero para nosotros sí, lo siento, somos bien criollos Yo recuerdo que una vez viajé Cuando tenía como 12 años Viajé a otro país Donde en el hotel había un restaurante japonés Y decidí probar el sushi Pero era un sushi ¿Cómo explicarles? Muy sofisticado para este paladar tan de niña fastidiosa Y no me gustó Esa vez probé el sushi y no me gustó para nada Porque es que era literalmente el salmón Bueno, es que no sé si es todo el sushi Pero es que literalmente como que picaron el salmón Y lo pusieron Y yo me lo probé Y uy no, o sea, literalmente era el salmón Así y Quizás el ver como lo picaban crudo No sé, medio como cosita Me han dicho mucho que pruebe el tempura O que pruebe algunos rollos que traigan, no sé Como Philadelphia o aguacate Para que me guste más Así que hoy les voy a estar contando absolutamente todo Si llevamos o no vamos O qué hacemos Les voy a estar informando Mis amores Por ahora estamos organizando Lucho no ha entrado al trabajo todavía Digamos, está como Organizando todo lo que tiene que hacer Y yo también me voy a poner a realizarme Porque tengo muchas cosas por hacer Y bueno, amores Él expositamente limpió los zapatos Como lo que se podía Porque se me asociaron horribles Y yo voy a ir media de huevitos Y voy vestida con una camisa Aquita lo muestro Luffy Y bueno, miren Este es el outfit del día de hoy Súper casualito Algo súper regla Y con este bolso Con este bolsito así No sé Si se ve mejor Sí, yo creo que así Y nos fuimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amores Ya estamos en la casa de nuevo Mi experiencia Voy a buscar al Luis Para los dos contarles Nuestra experiencia Completa Cuéntanos, amor ¿Cuál fue tu experiencia? Esa es la primera vez Que comíamos sushi Me gustó Me gustó bastante Bueno, cabe aclarar Que simplemente Nos sirvieron pescado cocido Tempura Solo había una tabla Que tenía proteína cruda Totalmente cruda Que fue la que nos arriesgamos Y esa no me gustó O sea, como que no es que no me haya gustado Y además de que no la probé Ahorita la probamos Creo que nos echaron soya Sí, nos echaron soya Y pues viene Sebas Y Sebas sabe cómo comer sushi Esa sí toca probarla con algo agrio O sea, con esa salsita dulce que echan O con soya Es que nosotros hicimos tres salsas Y ninguna la habíamos probado Yo me la eché a la boca así Purito Pero igual estaba feo Mi fab de toda la vida Será la pizza O sea, si yo vuelvo a un lugar Donde venden sushi Pero la pizza es una entrada No importa Me pido eso de Para comer O sea, literalmente Esa pizza estaba deliciosa Y bueno, amores ¿Se acuerdan que ayer Iba a venir un amigo a comer sushi? En la noche Después de que les grabé El último clip Nos volvimos caca Luis y yo Nos empezó a dar Como pueden ver Malestar en la garganta Empecé a estar Congestionada en la nariz A que me lloraran los ojos Dolor de cuerpo Que sé que me muero Del dolor de cuerpo En serio No entienden El nivel de dolor de cuerpo Que tengo Ya me tomé las pastillas Luis me va a traer comida Se había ido al trabajo Pero me vio mal Y me dijo que no Que se volvía Y pues trabaja desde casa Y él también está Un poquito maluco Entonces de una vez Para que nos cuidemos Entre los dos Isa está re bien Está súper bien Y por eso Luis y yo Estamos usando Tapabocas Acá en la casa Ahorita pues Abrí las ventanas Para que pues Ventile Y por eso Me quito el tapabocas Pero Apenas tengamos Ir a buscar a Isa Nos toca ponernos De nuevo tapabocas Igual para salir No sé Pues bueno Tengo una teoría Y es que Quizás El día Sábado Que fue El día que Luis y yo salimos No les conté por acá Pero Luis y yo salimos A bailar En Instagram Y les conté todo Ese día Yo salí con un vestido Pues pequeñito Como corto Normal Vestido pegado Y sin chaqueta Y estaba lloviendo Entonces Estoy con esas gripes Rompehuesos Cuidándonos Al full Para que Isabel No se contagie Y tengo que ir Hoy a trabajar Tengo que hacer Demasiadas cosas No sé en qué momento Las haré Pero me toca hacerlas Entonces estoy como Diosito santo Por favor Ayúdame 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 Pero pues sí Ya Luis viene Para acá Para la casa Y yo lo estoy esperando Espero que con el caldito Me recupere un poco Ya estoy mucho mejor De como estaba esta mañana Aquí tengo el termómetro Porque la temperatura Me llegó a 38 Estaba muy muy mal Los ojos me lloraban Del calor que tenía Tenía escalofrío Literalmente no me podía ni mover Hoy yo no alisté a Isa Luis fue el que alistó a Isa Le hizo su merienda La cambió La vistió Hizo toda la rutina Mañana con Isa Porque yo estaba muriéndome Literalmente muriéndome Y aquí estoy Tratando de sobrevivir Luis ya nos trae Luis ya me trae pastillas Ya me trae medicamentos Y todo Para tomarme De por sí Porque solo me tomé Un acetaminofén Y estoy como Diosito por favor Ayúdame hoy Estoy tratando En lo posible De seguirles grabando Aunque esté enferma Porque ya comenzó este video Tengo que terminarlo Entonces Pues yo creo que Ahorita cuando me tomé Bien todo Las pastillas Y todo eso Me voy a recuperar Un poquito más Mi plan Es organizar la casa hoy Porque ayer Se nos fue el agua Todo el día Y la casa está vuelta a nada O sea la casa está Desastrosa Porque literalmente No pude hacer aseo Ahí los asucia Porque el agua llegó Hoy a las 6 de la mañana Entonces Ustedes imaginarán Y pues sí Estoy esperando a Caluchi Ahorita les grabo Cuando él llegue Con la comidita Y bueno amores Les cuento que Esto ya Se está saliendo de control Me siento muy mal Desde las 11 de la noche Apenas Y tengo muchísimos Calofríos Muchísimos Amor Los pañitos Tienen ¿Por qué no quieres sentir frío? Es que tengo muchos calofríos No, 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 no Ya va En la cabeza En la cabeza En la cabeza por ahora Tengo agua tibia No sé Tengo fiebre de 39 Ay Siento como que quema ¿Dónde? ¿Dónde? No, en la panza No, en la panza No, porque me va Ay, Fef Amor Esto te va a dejar la fiebre Me va de mucho frío Quítate No, no, no No me lo aprietes Amor Fef Tengo mucho frío Esa es la vaina Que te dé frío Lo que te dé más calor Cuando estás caliente Inteligente Tengo 39 Tres de fiebre No, no, no Medias no Medias no, amor Medias no Porque me duelen mucho los pies En serio Medias no, por favor No, amor Me duelen mucho Me duelen mucho los pies Y aquí me están torturando A esta pobre mujer La están torturando esta noche Y se está muriendo del frío Puedo ver la otra cobija Tengo mucho frío Sí, ¿yo qué? Amor Tú te puedes arropar También con un pedacito Por ahora Ven, entre más calor tengas Más fiebre te va a dar Pero, mi amor Si tengo escalofríos Me estoy Me estoy temblando el frío Sí, pero tienes más fiebre Que escalofríos ¿Seguro? Y que la fiebre te siga aumentando Es más peligroso Que te des escalofríos Entonces no te puedes arropar mucho Estoy muriendo Es caso Este clip lo estoy grabando Dos días después del último clip Llorando en la noche Porque me estaba muriendo Y casi me les voy, chiquis Casi me les muero O sea, fue lo peor Pasé los peores Tres, cuatro días de mi vida En serio O sea, fue algo Horrible Duré dos días con fiebre 39, 39, 5 38, 7 39, 5 38, 7 Y de ahí no bajaba O sea, fue súper, súper horrible Afortunadamente Ya sé qué es Es una enfermedad Por un virus incite al respiratorio No es tan común en adultos Pero Es muy común en niños Y según lo que me dijeron O sea, lo que entendí Es que Isabela Pudo haber sido portadora Pasiva De ese virus Y por esa razón Llegó a nosotros Yo tenía el sistema inmune Bajito Flojo Perezoso Inservible Y Tome Tome mi amor Ahí anda su virus Entonces Es eso Afortunadamente No es el cobicho Que la verdad Me tenía preocupada De igual manera Isabela No está acá Isabela está donde mi suegra Bueno, ahorita está en el jardín Y estos días Está donde mi suegra quedándose Hoy ya vuelve acá a la casa Por eso Hoy ya vuelve acá a la casa Sin embargo No vuelve a tener contacto Conmigo todavía Todavía la gordita Y no va a estar con mamá Cosa que no me tiene Para nada feliz Pero es por su bien Y eso es lo que me repito Y me repito Y me repito Para no Entristecerme tanto La verdad Estoy buscando ropa Porque me acabo de ver Recién recién me bañé Entonces estaba buscando ropita Y pues les cuento que estuve Ya me siento mucho mejor Comparado con Como me sentía La última vez que les grabé Entonces estuve limpiando Donde yo estuve hoy Que fue en la cocina Entonces estuve limpiando Con alcohol y eso Para evitar cualquier cosa Para la chiqui Y ya me encerré acá en el cuarto Estaba limpiando con tapabocas De hecho Pedí a la droguería Otro tapabocas Para botar ese Con el que estaba limpiando Y pues ya me toca Encerrarme acá en el cuarto Para no contagiarla A ella ni nada Porque este virus Es muy delicado Con los chiquis O sea Este virus es Muy agresivo Con ellos De hecho Isabela ya tuvo este virus Cuando tenía Como un mesecito De nacida A ella le dio Un virus Sin citar respiratorio Y por esa razón Le dio bronquiolitis Y estuvo hospitalizada Por un mes Y estuvo hospitalizada Por 15 días Por un virus Sin citar respiratorio Yo pasé Mi primer día Madres En una UCI neonatal Con mi chiqui malita Con oxígeno Ella salió Y incluso E incluso después Duró un mes más Con oxígeno Entonces para que se imaginen Lo fuerte Que este virus Les pega a los chiquis Y aparte de eso Ahorita que en Bogotá Hay como Como decirles Como una Una ronda Una Una epidemia No sé cómo explicarles Pero hay muchos 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 chiquitos Con este virus Demasiado O sea Sin mentirles Hay demasiados Demasiados niños Con este virus Hay niños en UCI Con este virus Conozco A muchas mamás Que ahorita Están con sus bebés Hospitalizados Por equidogia virus Y aquí en Bogotá Está súper Loco Todo Hay muchos cambios de clima Y pues los cambios de clima Obviamente Digamos El frío no enferma Pero los cambios de clima Debilitan El sistema inmune Y le dan entrada Esos virus Bobos Pedos Horribles Que no deberían existir Y pues Se enferman nuestros chiquis Isabel Pues si está bien Afortunadamente Yo ya voy a hacer Lo último Que voy a hacer Antes de Encerrarme Totalmente Ya voy a empezar Escribiendo Creo que La droguería Para el homicidio Buenas noches Gracias Ya me llegó Mi botiquillo Estaría que hay acá Completo Pero me da miedo Que se automediquen Oiga Pero pues este es El principal El electrolito Ya no había De mora azul Entonces me te cueste Por eso Espero que sepa rico Y pues ya Estos son Mis medicinas Mi Infaltable De drogermina Y pues ya Lo otro Si no se los puedo mostrar Y bueno Amores Por fin Después de una semana Súper difícil Enferma Voy a poder Terminar de contarles Ese chismecito Para terminar Este video Por fin Y es que Como pueden ver Por el título Esto es algo Que muchos Me han estado preguntando Desde que les comenté Como que me había enterado Muchos me lo estuvieron preguntando Y es que Supe De boca De uno de mis compañeros De la universidad Que ellos se burlaban de mi Por ser youtuber Y me enteré El último día de clases Literalmente El último día de clases Fue súper chistoso Súper súper chistoso Porque bueno Nosotros terminamos Clases Ya teníamos parcial Terminamos parcial Clases Y nos fuimos A tomar unas politas Unas cervezas Unas cheves Como le digan Unas polas Como para celebrar Y veníamos a mi casa Después en la tarde Entonces nosotros dijimos No pues vamos a la casa Vamos a tomarnos algo Y después vamos a la casa De Stephanie Y ese era el plan Súper bien Estábamos ya Tomando una cerveza Normal Algunos Se prendieron más Otros O sea Algunos como que Ya estaban entonaditos Ya tenían sus cervecitas Encima Y estábamos ahí Y yo estaba afuera Hablando con la amiga De un tema Como Como de corazón Como delicadito Como Que ella Que ella quería desahogarse Y yo quería desahogarme Y estábamos hablando Las dos Así bien Bien Hermanas Hablemos Típica charla Cuando uno ya se Desinhibe por el trago Así Estamos hablando Las dos Más que bien Y empezamos a lagrimear Y estamos como Ay Dios mío Amiga Amiga Cuando llegamos a hacer Con un chico Del salón Y nosotros Nos íbamos como Como bueno Normal Y se me paró al lado Y me dice Oye mira No llores No llores Yo sé que nosotros Nos burlamos de ti Por ser youtuber Pero eso no es motivo Para llorar Y yo ¿Qué? Yo quedé como ¿What? Y ella me dijo como Sí Yo sé que nosotros Nos burlamos de ti Por tu ser influencer Y eso Por grabar videitos Pero No te preocupes Eso es el mismo motivo Para llorar Yo quedé en shock La madre Yo quedé en shock Porque Yo no sabía Y de hecho Nadie sabía Eso Pues de mis amigos Y estábamos reunidos Como Un grupo grande Todos tomando Y yo dije Dios mío O sea Esa gente Como que Aquí están mis amigos Yo dije De aquí para allá Se burlan de mí Por ser youtuber Bacanísimo Y aquí Entre todos Y yo lo miré Y fue como X Y me fui O sea Literalmente Me fui Y mi amiga Que ahora Le dijo Como Ay maricos De quien Le preguntó O sea ¿Qué le pasa? Y bueno Después de eso Cuando nos íbamos a ir Para mi casa O sea Cuando nos íbamos a venir El manjín me dice Oye Stephanie ¿Dónde es la dirección Para caer? Y yo lo miré Y como que Dije Parce ¿En serio? Y me dijo Sí Yo sé que no burlamos de ti Pero deja eso así O sea Relájate Nosotros no burlamos de ti Pero eso es chévere Y yo Marica Este man está loco Esa gente se burla de mí Y si mores Mis compañeros de clase Se burlan de mí Y yo me acabo de enterrar Pero bueno Esas no son penas En un chisme cortico Solo que se los conté Por IG Y ustedes me estuvieron Diciendo Por favor Cuéntanos bien Como te enteraste Así que aquí Les traje Como el contexto Este vlog fue más de Yo enferma Que cuando no les he leído La verdad Pero pues bueno Ya por fin me siento Recuperadita Ya por fin me siento bien Me voy a cambiar Porque estoy todavía en pijama Y nos vemos En un próximo video Los amo demasiado Y espero poderla subir Videito Ya más continuo Espero ya Estar 100% recuperadita Los amo mucho Y nos vemos En un próximo video Bye